Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 Más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Amfípolis y Apolonia, y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga, y durante tres días de descanso seguidos, usó las Escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías, y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, Este Jesús, de quien les hablo, es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos, y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios, y un gran número de mujeres prominentes. Entonces, ciertos judíos tuvieron envidia, y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado, para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Hazón, en busca de Pablo y Silas, a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Hazón y a algunos de los otros creyentes, y los llevaron al consejo de la ciudad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo! ¡Y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad! ¡Y Hazón los ha recibido en su casa! ¡Todos ellos son culpables de traición contra el César, porque profesan lealtad a otro rey, llamado Jesús! La gente de la ciudad, y también los del consejo de la ciudad, quedaron totalmente confundidos por esas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Hazón y a los otros creyentes a pagar una fianza, y luego los soltaron. Esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica, y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras, para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron un alboroto. Los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo permanecieron allí. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas. Luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse a él. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron, ¿Qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían, Parece que predica unos dioses extranjeros. Entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados. Y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción. A un Dios desconocido. Este Dios, a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo, y todo lo que hay en Él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres. Y las manos humanas no pueden servirlo. Porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo, y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano, decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios. Y quizá acercándose a tientas, lo encontraran. Aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora, Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. Y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron, Queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a Él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaba Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Damaris, y varios más. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!